Bendiciones, yo soy Aries Luzón, consultor de inmigración. En este video estaremos analizando un tema que aqueja a muchas personas y sobre lo que me preguntan todos los días y es al congelamiento del boletín de visas. Vamos a estar analizando este tema a continuación. Le invito como siempre a que me siga hasta el final del video. Agradecido como siempre su fiel sintonía. Le invito a que si por si acaso es la primera vez que veo uno de mis videos se suscriba a nuestro canal y forme parte de esta comunidad que busca que usted pueda tramitar de manera exitosa cada uno de sus procesos migratorios. Como ya indiqué en la introducción, estaremos hablando sobre este tema que aqueja a muchas personas y que tiene preocupado realmente a más de uno y es la falta de movimiento que tiene el boletín de visas. Ya hemos hablado de lo que es el boletín de visas y entiendo que si usted está viendo este video, pues obviamente entiende de qué estamos hablando. El boletín de visas es un documento muy importante porque es la que en el caso de las peticiones familiares porque también tiene otras funciones en el caso de las peticiones basadas en empleo, visas de diversidad en el caso de las peticiones familiares es una guía respecto a usted saber de acuerdo a la tabla B cuándo usted puede iniciar sus seis pasos y en el caso de la tabla A cuándo usted tiene visa disponible y está apto para que le emitan una cita para evaluación de su caso y posteriormente emitirle su residencia. Tenemos un fenómeno y es que producto de la pandemia antes de pandemia todo se mantenía bastante bien el boletín de visas tenía sus avances normales pero luego de que entra pandemia y es promulgado esta proclamación presidencial y bloquea todas las emisiones de visa con excepción de los cónyuges e hijos menores de 21 años de los ciudadanos la inmigración básicamente se detuvo en el sentido de que se dejaron emitir residencias nuevas en el caso de las categorías de preferencia y en el caso de la IR5 que también es una categoría de pariente inmediato esta situación realmente nos preocupó un poco porque no sabíamos durante qué tiempo se iba a mantener esto entonces hacía perfecto sentido de que el boletín de visa se detuviera aunque no se detuvo en ese momento en ese momento nos preguntábamos por qué el boletín de visa seguía avanzando a pesar de que las categorías estaban la emisión de visas estaba detenida pero hablamos sobre esto y dijimos que básicamente era un digamos que era una especie de avance fantasma porque realmente esas visas no se estaban emitiendo pero tenían que distribuirse ahí existe una cuota eventualmente sobraron un montón de visas que fueron aplicados a las categorías basadas en empleo que es lo que estipula la ley sin embargo vemos entonces que a partir del momento en que se deroga esta proclamación presidencial en febrero del año 2020 si no me falla la memoria febrero del 2020 ¿verdad? no, no febrero del 2021 cuando se deroga esta proclamación presidencial y se reactiva la inmigración entonces vemos que el boletín de visas comienza a estancarse vemos ligeros movimientos muy lentos pero eventualmente llega un punto cerca de mitad de año del 2021 en el que el boletín de visas simplemente se paga vemos posteriormente movimientos bastante pequeños diminutos en la tabla B para que cierta persona puedan comenzar a hacer los seis pasos pero en la tabla A se ha mantenido estático hasta el día de hoy que la tabla A es súper importante porque hasta que usted no tenga visa disponible a usted no la van a entrevistar en una embajada por lo que es tan importante el hecho de que la tabla B perdón tanto en ambas tablas hagan movimientos porque si usted no ha comenzado seis pasos hasta que la tabla B así no lo indique usted no va a comenzar y obviamente si no comienza y termina seis pasos tampoco va a poder tener una entrevista aunque tenga visa disponible por lo que el avance de ambas tablas es importante vemos de hace unos meses otro fenómeno importante y es que en México entonces comienza a reactivarse y comienzan a haber avances bastante significativos al punto de que han habido avances hasta de un año y se mantiene en movimiento tanto en la tabla A como en la tabla B en el caso de México siendo el país con el retraso más grande y que tiene verdad es el país con mayor cantidad de peticiones hacia los Estados Unidos entonces ¿qué es lo que está pasando? mucha gente nos pregunta eso todos los días si yo no había querido pronunciarme al respecto porque todo lo que uno diga van a ser simplemente especulaciones porque el departamento encargado que es el departamento de estado todavía no ha emitido una declaración oficial respecto al tema para indicarnos que realmente iba a pasar el anterior director de no recuerdo si es del set nacional de visas o del departamento de estado había notificado que había probabilidades de que no hubiese movimiento sino hasta verano de este año 2022 pero ya el verano pasó estamos ya próximo a invierno y todavía no tenemos avance por lo que las predicciones de este caballero fallaron entonces ¿qué es lo que está pasando? aparentemente lo que se está esperando es porque recuerde que la primera columna del boletín de visas tanto habla tanto tabla A como tabla B aglutina a la mayoría de países del mundo casi todos con excepción de China Filipinas India y México entonces obviamente no es lo mismo o sea no es tan simple quizás como calcular las estadísticas de un país lo que corresponde la tabla o la columna del boletín de visas por lo que entiendo que muy probablemente es un tema de que están esperando cierto avance a nivel mundial en todas las categorías que yo entiendo que poquito a poquito eso ha ido mejorando y la mayoría de países muchísimos incluso están al día por lo que me parece que es eso que lleguen o sea que haya una estadística no sé exactamente cuál porque realmente no tenemos idea pero aparentemente se está esperando llegar hasta cierto punto para entonces que haya algún tipo de avance porque repito esta columna no representaba un país sino a casi todos los países del mundo por lo que obviamente no es lo mismo que otra cosa yo entiendo que si va a pasar es que los avances cuando ocurra van a ser van a ser grandes probablemente vamos a ver avances quizás no tan grandes al inicio pero yo sé que en la medida que transcurran los meses vamos a ver avances importantes y no se sorprendan cuando luego vean que hubo un avance de un año de seis meses de nueve meses de cuatro de cinco para las diferentes categorías en las dos tablas eso me parece que va a ocurrir y va a permitir que se convence todo el tiempo perdido no me parece que todo este tiempo es perdido y que luego vamos a ver avances de dos y de tres semanas honestamente no lo creo me parece que va a ocurrir exactamente lo mismo que en México y que en la medida de que en estos diferentes países haya un avance un poco mayor y se llegue quizás a una media a nivel mundial en cuanto avance entonces va a comenzar porque el NBC no puede cargarse más allá de los casos que puede manejar porque si no hay visa disponible pero permiten que mucha gente comience a hacer seis pasos se va a cargar se va a crear el famoso cuello de botella entonces la embajada también tendría demasiados casos pendientes por agendar citas si esa parte no se maneja entonces me parece que tiene que ver algo con eso entonces me parece que se está esperando eso cuando va a ocurrir eso lamentablemente no lo sé porque no tenemos ninguna idea de cuánto va a pasar esto podría ser el mes que viene cuando salga el próximo boletín puede ser en dos tres meses lo que si yo estoy casi seguro aunque tampoco tengo ninguna evidencia para soportar esta teoría es que los avances van a ser considerables y va a permitir que quizás sea muy parecido al avance que hubiese tenido durante todo ese tiempo que se mantuvo parado por lo que yo no creo que vaya a haber un retraso tan significativo a partir del momento en que comience a correr así que vamos a ver qué parece eso es lo que entiendo que está pasando repito no se ha pronunciado ninguna autoridad respecto a este estancamiento del boletín de visas sin embargo entendemos que se puede ver a eso porque hay un departamento de control de visas que es la que determina este avance o no y me parece que quizás tiene que ver con lo que con lo que acabo de mencionar pensamos que con el año nuevo y la entrada en vigencia de nuevas visas o sea el reinicio y vamos a tener avances y normalmente no ha pasado aunque lo que tenemos hasta ahora son solamente dos boletines vamos a ver qué pasa en los subsiguientes meses pero espero que nos traigan buenas noticias si el video le gustó espero que le dé like que se suscriba si todavía no lo ha hecho y nos vemos en un siguiente video vamos a ver qué ocurre y ojalá que mis predicciones sean correctas nos vemos en un siguiente video buenas noches babay recuerde que hasta que el boletín de visa la tabla A no diga que usted tiene visa disponible lamentablemente no va a tener entrevista muchas personas siguen esperando entrevista contando con que le aprobaron seis pasos pero no va a poder tener una cita hasta que la tabla A no indica que usted tiene visa disponible y mientras tampoco la tabla B no indique que su fecha de prioridad está cubierta tampoco va a poder comenzar los seis pasos ni presentar solicitud de ajuste de estatus así que nada bendiciones para todos pásenla bien y nos vemos en un siguiente video bye bye chau chau